El miércoles 14 de julio tendrá lugar el debate sobre el Estado de la Nación. Un año y dos meses después del anterior debate, José Luis Rodríguez Zapatero deberá rendir cuentas sobre su desastrosa política económica. ¿Volverá Zapatero a rechazar las propuestas de Mariano Rajoy? De verdad, y esta reforma está aquí, y yo se la brindo. ¿Terminará de perder la poca credibilidad que le queda? Tantos que piden el despido más fácil, o el despido barato, o el despido libre, les tengo que decir desde aquí que no. ¡Que no! Queremos reducir el esfuerzo y el coste del despido. Y la confianza de los demás grupos. Señor presidente, es la hora de que usted convoque elecciones. Deje de especular y convoque elecciones. Sigue en directo el debate en pp.es y en el Twitter del Partido Popular el miércoles 14 a partir de las 12.